Ganar un millón de dólares al año vendiendo hamburguesas o vendiendo lo que sea. Ella acá lo revela. Decir algo, me va bien porque tengo claro el sistema y porque fui humilde, fui humilde y la humildad es el principio con el agradecimiento de la abundancia. Entonces cuando empecé a manifestar lo que quería, yo le pedí a Dios como Mateo 7-7 y dije, Dios mío, mándame un trabajo que me dé dinero, mucho dinero para pagar mis deudas, porque estaba endeudadísima. Entonces yo decía, Dios mío, yo quiero pagarlas y me pasé casi tres años pagando mis deudas y refinancié todas mis deudas y le dije a los bancos, espérenme, espérenme que les voy a pagar. Claro, me tomaron una tasa de interés impresionante. Al lograr pagar mis deudas y empezar a, no solamente pagar mis deudas, sino pagar las deudas que tenía con mi mamá, porque ya sabes, uno prefiere deberle al banco que a la madre, porque llegas a la casa y te empiezas a pedir la plata, pero como loca, págame, págame, págame. Sí, son mis canas, son mis canas, son totalmente mis canas. Entonces cuando una persona, miren, yo soy, yo era actriz aquí en mi país y me encanta interpretar, es algo que me fascina, pero no hay industria televisiva, o sea, hay, pero no creo que son bien remunerados, no ganas cinco cifras, ganas cuatro. Ok, lo que está diciendo básicamente la hermana de Gabriela. Te voy a decir algo, me va bien porque tengo claro el sistema y porque fui humilde. Es que a ella le va súper bien en su negocio. Ella vende productos para bajar de peso de una marca muy conocida que es internacional. De estas marcas que te reclutan y te dicen que debes pagar cierta cantidad de dinero para obtener el producto y luego venderlo. Pero bueno, esta es la marca, tiene que ver con Life al final. Entonces ella lo que prácticamente da es un tip de cómo dejar de ganar cuatro cifras a ganar mucho dinero. De hecho, no está aquí porque no sé por qué no lo pusieron, pero ella dice en este Life que ella gana millones de dólares. Llegó a ganar mucho dinero con este producto, ¿no? Llegó a tener viajes y todo esto que te ofrecen a través de este sistema de emprendimiento de alguna manera. Entonces ella estaba muy endeudada, dejó la televisión porque obviamente le pagaban cuatro cifras que me imagino son mil, dos mil, tres mil. No llega a los diez mil dólares. Entonces obviamente dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy desperdiciando mi talento, quiero emprender y así lo hizo. Estaba endeudada hasta la coronilla y lo que ella manifiesta a través de su testimonio es que está ganando mucho más dinero que lo que hacía en televisión. Pero me parece súper raro. Les cuento porque la televisión ahora está de bajada, pero la televisión en aquella época, cuando estaba ella y todas estas figuras que ahora han salido, ganaban muy bien. La misma Gabriela Pazmiño manifestó en algún momento o se dijo que ganaba, que cobraba más de diez mil dólares mensuales por presentar realities. Entonces, o sea, diez mil dólares mensuales es una cantidad bastante buena, pero Gabriela también abandonó la televisión un tiempo, se dedicó a apoyar a su esposo en la política y obviamente emprendió con su negocio de hamburguesas y de comida. O sea, en todo caso, he podido ver el avance de Gabriela Pazmiño a través de sus redes sociales de cómo ella misma se graba en la cocina, cocinando con su hijita, la más pequeña, y de alguna manera sirven como un ejemplo de emprendimiento, sabiendo que obviamente su esposo tiene mucho dinero y ellas también, no es que son pobres, ¿no? Pero aún así quieren emprender y quieren trabajar. Creo que eso ya te nace desde el corazón. Independientemente de lo que la gente les pueda decir o de lo que los rumores puedan acechar a las figuras de estas dos mujeres, creo que hay que rescatar lo bueno que podemos, con lo que podemos quedarnos y es que ambas han emprendido. A pesar de que pareciera tuvieran muchísimo dinero que ellas niegan, ¿no? Ellas dicen, no, nosotros no es que somos multimillonarias y lo que estamos haciendo es simplemente trabajar. Ahora, lo que ha manifestado es que ella está ganando muchísimo dinero vendiendo este tipo de productos. Yo creo que ya es cuestión de cada persona cómo quiera marquetearse. Obviamente ninguna persona que tenga un emprendimiento con estos productos live va a decir, no, no me funcionó, soy pobre, no gano ni un centavo y no he viajado, pero ni a Quito. No lo van a hacer porque ellos tienen un sistema de convencimiento bastante fuerte para que tú entres al negocio. Y una vez que tú entras, tienes que comprar los productos de tu bolsillo y cuando ya tienes todo el producto en tu mano, es donde tú tienes que empezar a emprender. No estoy diciendo que no lo hagan, que no vayan o que no es un método que favorece o que nunca vas a ganar dinero en esto. De hecho, yo tenía un amigo de mi adolescencia con quien compartí un vacacional, conocí a sus padres y ellos venden un producto parecido y son personas que no pasan hambre y no son pobres. Obviamente son de clase media que a través de este producto que han vendido, han ganado mucho dinero y ahora tienen tres negocios en la bahía. Entonces, negocios de ropa muy grandes. Entonces, a través de este producto ellos pudieron salir adelante. Por eso no estoy diciendo que sea una mala idea. Por ejemplo, yo soy pésima para vender, o sea, incluso para cobrar. Me da mucha vergüenza y no tengo yo las agallas para hacerlo. De hecho, cuando hubo una época de mi vida que estaba en la universidad, busqué mucho trabajo y caí en esta red de que ven, que te buscamos para no sé qué, no sé qué. Y nunca te dicen en realidad que es para vender estos productos, ¿no? Porque si no, obviamente nadie va a ir. Porque a la gente le da mucha vergüenza. No tenemos puesto ese chip en la cabeza de vender, ¿no? Muy poca gente lo hace. Entonces, para esto hay que tener muchísimo tino, muchísima labia. Hay que estudiar bastante. Y para mí era una pérdida de tiempo porque yo lo que quería en ese momento era trabajar y que me paguen ya. Entonces, siento que si a ella le ha funcionado, a mucha gente le puede funcionar. Así que no estoy diciendo que está mal y que no vayan a hacerlo. De hecho, vayan a las redes sociales de ella. En TikTok es donde ella manifiesta y habla de su producto. De hecho, dijo que iba a hacer un live acerca de los productos que ella vende. Entonces, de hecho, los productos que ella vende, hay algunos productos que mi mamá consume que son muy buenos y que no hacen daño a la piel. Entonces, yo sí le recomendaría que lo hagan. Son muy costosos. Eso sí, por ejemplo, un bloqueador está costando 44 dólares y obviamente en el mercado hay bloqueadores mucho más económicos. Pero la marca es súper buena. Así que yo muy feliz de que ella gane mucho dinero, pero no creo que obviamente sea tan fácil como ella lo dice a través del video de que hay. Tú lo que declaras con tu boca, eso lo logras. Sí, pero también hay que mantener mucha constancia, mucha perseverancia y entrar en este negocio no es ir con las manos vacías. Entrar en un negocio como el que ella está. Hay que tener un colchoncito de dinero para invertir y para sobrevivir en lo que empiezas a vender tu producto y a reclutar gente porque también ganas reclutando personal. Si tú solamente vendes productos, vas a ganar cualquier cosilla por ahí. Pero si empiezas a traer gente a la empresa para la que estás trabajando, obviamente te van a pagar un porcentaje por cada persona que llevas. En todo caso, que vayan las personas que realmente tengan madera para vender. De lo contrario, no caigas en las redes. Si no eres bueno para vender, vas a perder hasta el último ahorrito que tienes porque antes de entrar a hacer negocios, tú tienes que comprar de tu bolsillo los productos que ellos te van a dar para que luego tú vendas. Obviamente, ya es tuyo de tu bolsillo. En todo caso, pues, suerte a toda la gente. Dicen por acá los comentarios. Eso es verdad. Dice, ¿qué le pasó a ella en la cara? La edad que a todos vamos a llegar. Bueno, sí, pues ya no es una jovencita de 25 años. Entonces, es normal. Y me alegra que ella sea una figura que no esconde su vejez porque, oigan, todos vamos a llegar a esa edad. O sea, y en vez, mira, si te estiras la cara, te critican. Y si te la mantienes como con orgullo, pues también te critican. Entonces, no sé a dónde vamos a llegar con tantas críticas de la gente a veces. Dice, quizá a ustedes no les sentó bien en la piel, pero a mí me pasa que algunos productos de marcas caras me dan picores de la piel y eso no quiere decir que sean malas. Es solo que no todos tenemos el mismo tipo de piel, por eso es mejor comprar cosas que nos manda a un dermatólogo. Y ahí tiene toda la razón. Ti, Tati Fu, que está escribiendo en redes, o sea, no estoy diciendo que sean malos los productos que ella vende. De hecho, mi mamá usa algunos y yo también por años usé una crema para el cuerpo, una crema para el cuerpo, corporal iba a decir, una crema para el cuerpo que era muy buena, pero como yo soy alérgica, ¿a qué? No sé. Pero hay productos que de hecho, creo que el maquillaje que usaba anteriormente me estaba sacando muchos granos, no sé si se puede notar en la cámara. Entonces, hay que tener tino al momento de usar maquillaje, no porque cueste 50 dólares, quiere decir que a ti te va a hacer bien. Obviamente la calidad puede ser buena, pero hay que saber qué tipo de piel tienes y problemas también en la piel. Entonces, como les manifiesto, o sea, yo a mí me parece genial, pero tampoco creo que sea tan bueno como ella lo manifiesta, que es tan fácil. Ah, sí, yo gané dinero simplemente por esto, por esto y por lo otro. No, no hay que tampoco exagerar.